Hola, soy Amira. ¿Sabes qué hacer y cómo enfrentar experiencias en el 2006? Amor, dinero, trabajo, salud. Todo lo puedes superar con esto si sabes cómo hacer tu mapa del tesoro. Si sueñas con el amor de tu vida pero no sabes cómo encontrarlo. Si te acuestas pensando qué será de tus hijos o si tus deudas no te dejan dormir. ¿Qué tal si llega a tus manos un mapa que te diga cómo debes actuar? Llama ahora al 01900 849 4690. Mis psíquicos y yo te daremos el camino de cómo superar los obstáculos.